Vale, vamos a grabar... ...la parte... Bienvenido a la hermandad de Nod. De Nod. Nuestra relación con el Tiberio siempre ha sido muy mal entendida. La mayoría no sabe que las raíces de nuestra religión se remontan varios milenios atrás, antes de la aparición del cristal verde en la Tierra en 1995. Un acontecimiento que predijo nuestro gran líder, Cain. La existencia del Tiberio fue ocultada durante años por la GDI. Se hacen llamar iniciativa para la defensa global, pero en realidad no son más que un consorcio político fascista de naciones ricas empeñadas en controlar el sagrado cristal verde. Aunque la GDI ocultó la verdad sobre el Tiberio, la hermandad trabajó incansablemente para lograr muestras del preciado cristal, para estudiarlo, para describir su potencial como nueva fuente de energía. La prensa oficial nos tachó de terroristas, pero en 2019 demostramos que los de la GDI eran los verdaderos terroristas y les obligamos a confesar sus atroces crímenes contra la humanidad. Cuando la verdad salió a la luz, la hermandad creció exponencialmente, gentes de todas las condiciones acudieron a nosotros. Trabajamos esparciendo el Tiberio por el mundo para que los que carecían de él se beneficiasen de los vastos poderes del cristal verde. Por nuestros esfuerzos, fuimos atacados por la GDI y su ejército ávido de poder. El resultado fueron dos terribles guerras mundiales con millones de muertos. Cuando vio que no podía acabar con la hermandad por la fuerza, la GDI usó su táctica más artera. Cambiaron todas las fronteras internacionales, relegando a los seguidores de Knoth a las inhóspitas zonas amarillas, mientras se quedaban con las exclusivas zonas azules solo para ellos. Ahora, pese a los rumores de la muerte de Cain, la hermandad es más fuerte que nunca y nuestro compromiso con el Tiberio sigue adelante. Y con tu ayuda, continuaremos propagando nuestro evangelio del gran cristal verde. Y él dijo, Lázaro, levántate y anda. Y Lázaro resucitó de entre los muertos. Siempre he creído que la fe se mide con obras, no con palabras. Y aunque muchos de mis hijos adoran mi nombre, sus obras los delatan. En mi ausencia se han desviado del camino. Pero tú, hijo mío, tu fe nunca ha vacilado. Ni en Honduras, ni en Jericó, ni en la gran insurrección de Río, has arriesgado la vida muchas veces para derrocar a la GDI, para perpetuar nuestra causa, para honrar mi nombre. Y ahora te hago llamar de nuevo para traer la gloria a la hermandad. He visto que la GDI es vulnerable henchida en su arrogancia y complacencia. Es hora de atacar. Mientras se felicitan por sus avances con el Tiberio que los noditas ya hicimos hace décadas, revelaremos su debilidad al mundo. Allá y te informará de tu misión. Su fe es incuestionable como la tuya. Así que usted es de quien habla todo el mundo. El insurgente legendario. Espero que sea tan bueno como dicen, comandante. Porque le vamos a meter en el ojo del huracán. Mire. Este es el Centro Espacial Goddard en Greenville, Maryland, el control terrestre del sistema antisatélite de la GDI. Va a ponerse usted al frente de ese pequeño pelotón y acabar con toda la instalación desconectando el sistema. Y acabe primero con las telecomunicaciones para que no puedan pedir refuerzos. Luego use el sigilo y haga lo que mejor sabe hacer. Ojalá pudiera decirle qué planea Kane, pero entonces tendría que matarle. Es broma. Ahora en serio. Le envidio, hermano. El mundo está a punto de cambiar y usted está en medio del meollo. Gran momento para un modita. Si me necesita, comandante, estaré a su lado. Vale. Vamos allá. Escuchad la palabra de Kane. Recibiendo transmisión. ¡No fallaré! Use el ataque del fanático para destruir la muralla y permitir la entrada del saboteador. Puede ayudar. Datos de inteligencia actualizados. Recibiendo transmisión. Hay que tomar el puesto de mando de la GDI para evitar que pidan ayuda. Captúrelo con el saboteador. Datos de inteligencia actualizados. Bueno, tengo algunos ya desbloqueados de un intento anterior que no me quedó muy vistoso. Con la mente clara. Edificio capturado. Objetivo cumplido. Estableciendo conexión por vídeo. Eso les ha dejado sin sistema de comunicaciones, pero pronto redirigirán los refuerzos. Así que apresúrese. Recibiendo transmisión. Estos edificios dan energía a las torres de vigilancia de la GDI. Destrúyalos para inutilizarlas. Vale. Datos de inteligencia actualizados. Vale, yo no me da gasto. Vale, me va a dar retar. Tenemos 20 minutos antes de que llegue la GDI. ¡Vamos! Vale, voy a esperar que bajen todas las fuerzas. La pena de que sea un juego tan bien. Es que las sombras, por ejemplo, están muy mal detalladas a cosas. Pero bueno, tiene otros detalles. Abajo la GDI nos morirán. No tienen nada que ver. Abajo la GDI. ¡Como el mundo! ¡Aventro! ¡Aventro! ¡Aquien disparamos ahora! ¡Cohetes listos! ¡Abajo la GDI! Han llegado de acuerdo. ¡Aventro! ¡Aquien disparamos ahora! ¡Cohetes listos! ¡Cohetes listos! ¡Aventro! ¡Aventro! ¡Or, al migro! ¡Aventro! ¡No nos pasamos! ¡Seremos recordados! ¡Armas al hombro! ¡Policiano! ¡Los piranos morirán! ¡Aventro! ¡Aventro! ¡Enviad la señal de socorro! Vale. ¡Vayamos allí! ¡Aventro! ¡Disparada! ¡Aventro! ¡Uy! ¡Destruir los barracones para detenarlos! ¡Hasta vuelta la GDI! Tengo que sacarles de ahí. Vale, entonces todos vosotros aquí y aquí. Vamos, rápido. Y vosotros se me acojarás. Un lugar mejor. Casi no. Han llegado refuerzos. Recibiendo transmisión. Destruya esas centrales eléctricas para neutralizar el segundo grupo de torres de vigilancia de la GDI. Vale. Segundo objetivo. Esto sigue ahí, guarnecido. Esto nada, porque sigue activo eso de ahí. Lo que puedo hacer es... Si me dan... No tememos al enemigo. Aquí ya están los cohetes. Parece despejado. Vamos a colocar eso ahí. Ahí tengo estos también. Vale, perfecto. Pues estos también ahí. Y... Uno de estos. Y los dos. Aquí. Vale. Y ahora los explosivos. Vamos. Es una hora. Pues... ¡No tememos al enemigo! Este edificio controla las defensas antisatélite de la GDI. Hay que destruirlo para que empiece la tercera guerra del Tiberio. Datos de inteligencia actualizados. Han llegado de fuego. Comandante, le envío un pelotón de unidad de sombra de élite para que le ayuden con su último objetivo. No le queda mucho tiempo, así que úselas bien. Comandante, sombras de Nod en camino. Han llegado de fuerzas. Nuevo objetivo adicional. Comandante. Vale. Esto me da la información que ya había visto antes. Correcto. Y objetivos. Sombras para destruir central eléctrica. Vale. Eso es sencillo. Nos ponemos por aquí atrás. Para evitar estas torres. Y volamos esto por detrás con los explosivos. Sin dejar rastro. A ver, cobrirá el detector está ahí. Nuevo objetivo adicional. Unidad ascendida. ¿Cuál es el otro objetivo? Capturar el móvil. Unidad a la silencio. No. Contra vida. Por nuestra senda. Eso no tenía que ir así. Eso no tenía que ir así. Dejar rastro. Movámonos. Ni un ruido. Definitivamente no salió como quería. Por la avaricia de subir nivel. Han llegado recuerdos. Ahora sí que me lo doy. Que no lo sé. Vale. Sí que no lo sé. Vale. Y ahora tengo que abrir camino. Hasta allá. Para que pase. El ingeniero. Saludador. Vale. Se ha boteado. ¿No estás? ¿Aquí? ¿Qué es lo que desea? Vale. Pues vete subiendo aquí. A ver si me atacan. Ah, vale. Es que también las es para ahí. Vale. Ahí. En principio. No haya peligro. De no completar esto. Bueno. Y ahí arriba. Seremos recordados. Trabajemos juntos. Honor en la muerte. Ah, ¿cómo? ¿Cómo hago esto? Abajo la GDI. Sí, sí, con esto saqué. Y yo tenía. Tenía más gente, sí. Armas al hombro. Tenía más. Tipos de misiones que no sé qué falayos. Vamos a asumir. Vamos a asumir que... ¿Dónde te lo dirigen? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ah... Honor en la muerte. Ah, ni siquiera es conmigo. De esos nos vendría bien. Edicticio capturado. Entrenando. No tememos al enemigo. Pero sí. Son ganas de muchas tropas. Pero realmente no me hacen falta. Lo importante es que ya está todo cumplido. Realmente podrían hacer así sin más. Correcto. Muy bien estos poseidos. Lo ha logrado comandante. La GDI se va a cagar cuando vea lo que Gain ha planeado. Bueno, y esto es lo que permitió que pasase lo que vimos en el prólogo de la GDI. Mi instinto no se equivocaba contigo. La realización de la misión ha sido exquisita. He conectado tu interfaz de combate con mi consola de mando. Quiero que tengas el privilegio de iniciar la Tercera Guerra del Tiberio. La guerra que acabará con todas las guerras. Adelante, hijo mío. Pulsa el botón. Escribe tu nombre en la historia con la sangre de la GDI. La guerra que acabará con la sangre de la GDI. Lo malo de la primera misión de Enoch, aparte de no tener casi nada de tutorial, es que ni siquiera construyes. Es una misión muy de mentira en comparación con la del GBI que te hacen utilizar el cañón de iones y todo. Las ruedas de la guerra empiezan a girar, ya acariciamos nuestro destino. Lo de la Filadelfia solo ha sido el principio, nuestras fuerzas se extenderán como una plaga por toda la Tierra. Todas las zonas azules sentirán nuestra cólera, pero para ti… Para ti, hijo mío, he reservado la misión más importante, tomar la zona azul noreste. Tenemos una fuerza secreta de ataque que aguarda tu mando, no muestres piedad, pues la GBI no merece ninguna. Podría contemplarlo un centenar de veces. Pero ya es hora de llevarle la guerra a la GDI, directamente a sus salones grandes opulentos y abarrotados. Tiene usted los objetivos. La base de la fuerza aérea de Andrius o la Casa Blanca. Yo daría mi huevo izquierdo por un poco de acción, acabaría con uno de esos objetivos yo solito. En cualquier caso, Andrius es su mando aéreo en la región. Acabe con ella primero y no se preocupe por la muerte desde el cielo. La Casa Blanca no es un objetivo táctico. No llevan el mando central desde allí. Pero es un monumento importante, así que si la saqué a esa será una gran maniobra de distracción. Haga lo que haga, no se equivocará. Mate algunos por mi comandante. Y esto fue el prólogo.